Música Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tiene tratornado Tengo una gallina, pero su gallito, pues ya no la quiere, por enamorado Se sale a la esquina, abre su salita, y apoya que pasa, ya se currocao, ya se currocao Ya se currocao, ya se currocao, ya se currocao Y si la pollita, no le para mola, cantando le dice, yo no soy cantao Pobre mi gallito giro, ya está placo y despumado Pobre mi gallito giro, por andarte enamorado Pobre mi gallito giro, ya se currocao, ya se currocao, ya se currocao Música Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tiene tratornado Tengo una gallina, pero su gallito, pues ya no la quiere, por enamorado Se sale a la esquina, abre su salita, y apoya que pasa, ya se currocao, ya se currocao, ya se currocao Y si la pollita, no le para mola, cantando le dice, yo no soy cantao Pobre mi gallito giro, ya está placo y despumado Pobre mi gallito giro, por andarte enamorado Pobre gallito giro Tan locos tan descarados Pobre gallito giro Sin gallina se ha quedado